seis de la tarde con veintitrés minutos, la información va fluyendo, ¿No? Mire, ya hicimos recorrido por Tlaxcala, Oaxaca, Puebla, Veracruz, nos falta Veracruz, ¿Ve? Bueno, ya me dicen que tenemos en la línea al licenciado Juan Buenotorio, él es candidato independiente a la gubernatura del estado de Veracruz, el licenciado Juan Buenotorio, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, Eduardo, pues con mucho agradecimiento por esta oportunidad y pues a tus órdenes aquí. A ti que nos cuentas cómo van las cosas allá en Veracruz, fíjate que hoy nos dimos a la tarea de hacerle a los encuestólogos, porque nos llegaron encuestas de parametría, el financiero, el universal, una que se llama fuerometría también, que tiene unas encuestas pues bastante duras, ¿No? Sí. ¿Cómo cómo te han tratado con lo de las encuestas? ¿Cómo te va? Porque tengo entendido que ya mañana es el último día, ¿No? Para la campaña. Sí, Eduardo, pues mira, las encuestas dicen muchas verdades a medias. Cuando se refieren a cómo están las encuestas ahorita, no mencionan mucho que prácticamente entre el cuarenta y cinco y el cincuenta por ciento en todas las encuestas, no, hay mucha gente que todavía no decide por quién va a votar. Sí, hay muchos que inclusive cuando llegan a la casilla todavía no saben y cruzan ahí la boleta en ese mismo momento. Tú en lo personal, ¿Cómo has visto tu campaña? Me gustaría que nos dieras una valoración en tu perspectiva de tu campaña. Pues la campaña ha sido muy bonita, muy intensa y además muy satisfactoria porque me voy encontrando gente en el camino que a pesar de la problemática que vivimos en Veracruz, tienen muchas ganas de seguir luchando, gente que prácticamente no tiene nada, lo ha perdido todo por diferentes circunstancias, lo único que tienen es hambre, porque hay muchos, muchos veracruzanos que viven en pobreza, más de cuatro punto ocho millones de veracruzanos que viven en pobreza, y eso ha sido un par de aguas en mi vida en este momento, en esta campaña, porque he asumido el compromiso de atender desde el gobierno esa pobreza con mucha decisión, con mucha pasión, con mucho entusiasmo, porque no merece, es la peor injusticia que vivimos en Veracruz, la gran cantidad de veracruzanos que viven en pobreza, y que no tienen oportunidades, y muchos de ellos ni esperanza para salir adelante. Pero por el otro lado, a pesar de esas circunstancias, pues me he encontrado con muchas personas que dicen que sí podemos salir adelante, que aún tienen esperanza y tienen fe en que finalmente hay un gobierno bueno a Veracruz, que le dé la vuelta a esta circunstancia, a esta realidad que no nos gusta, y que empecemos a construir un nuevo destino, un nuevo futuro para Veracruz. Y eso, pues a mí me impregna de mucho optimismo, me impregna de mucho entusiasmo, y me da grandes lecciones. Siempre que algo pierdes o que algo te falta, siempre debes tener la esperanza de lograr un mejor destino, un mejor futuro. Y una señora de 95, 96 años, en Náhuatl, muy pobre, muy pobre, en el municipio de Teguitango, me dijo, alguien me lo tradujo, que a pesar de su circunstancia y de su realidad, ella todavía tenía esperanza de que las cosas iban a cambiar. Una anciana de 94 años, con una cara de orgullo de su etnia, que es una gran lección de vida para todos nosotros, de seguir empujando. Esas son cosas que te marcan en esta campaña, y que te animan a seguir trabajando con mucha intención, con mucha pasión, por el lograr el objetivo que uno se propone. Y los cambios, ¿no? Fíjate que dicen que solo Veracruz es bello cuando se refieren al puerto, ¿no? Pero en sí, todo el estado de Veracruz tiene sus grandezas y sus bellezas. Jalapa, Veracruz, La Atenas, Veracruzana, Poza Rica, ¿no? Todo lo que representa este estado, el más largo y el más grande de la República Mexicana. Juan Buenotorio. Pues no en superficie, porque hay otros como Chihuahua, que me parece más grande que Veracruz, pero sí, Veracruz es un mosaico de colores, de sabores, de tradiciones, de agriculturas, es un mosaico de regiones altamente productivas en la industria y otras en el campo, en la agroindustria. Es un gran mosaico, pero al mismo tiempo que vive una gran injusticia, es esa la pobreza, casi el 60% de la población vive en pobreza en Veracruz. Y eso es lo que no se justifica en un estado tan rico en recursos naturales. Que tiene de todo, petróleo, ganadería, agricultura, todo. Sin lugar a dudas, no es el más grande en superficie, pero sí cubre desde el norte hasta el sur de la República Mexicana. ¿No? Oye, Juan Buenotorio, fíjate que en esta encuesta que tengo en la mano, Miguel Ángel Juniors Linares, que traía unos preferencias, pero tremendas, lo ponen en 13.3%. A Héctor Juniors Landa 39.7% y a Cuitláhuac García lo buscan en 37.6%. O sea, disparados estos señores. ¿Quién pone esa encuesta? ¿De quién es esa encuesta? Mira, fuerometría se llama esta, la del financiero, está un poquito más, este, un poco más holgada. Aquí me están dando, espérame que se me fue la de la de Veracruz, Veracruz, dice. ¿Y cuántos que no contestaron y que aún no han decidido? Mira, aquí tienen, las encuestas las realizaron, además terminaron el día de ayer 30, el 24, 25, 26, 27, tendencias de voto, 45%, 35, fíjate que no tengo el dato este, nada más me dieron copia de las dos hojitas. Es que eso es lo que hacen, ¿no? Les falta poner la parte de los indecisos y los que, o sea, los que aún no deciden y los que tampoco piensan ir a votar o no saben si van a ir a votar o no. Y ahí estamos hablando de casi el 50% de los electores. Entonces, pues las encuestas se están refiriendo al voto duro de los partidos y eso para mí es un, es un gana importante porque algunas me dan el 7, el 8, el 5, hay algunas que me dan el 12, considerando el voto duro de los partidos y a esos indecisos. Entonces, hay mucho potencial todavía, no está escrito desde mi punto de vista, no está escrito nada en Veracruz, porque la imagen y el prestigio de esos candidatos que dice que van punteando, pues está deplorable aquí en Veracruz. Sí, que se vino cayendo fuerte Miguel Ángel Yunes, obviamente con el pastelazo que le había dado Felipe Calderón, y yo creo que ahora vino a refrendárselo, ¿no? Pues sí, con sorpresas que nos enteramos ahora en el cierre de campaña, de cosas que no sucedieron y que yo lamento mucho que se hayan revelado hasta el día de ayer o antier, pero finalmente estamos en campaña y muchas de esas cosas salen en tiempos de campaña. Bueno, nada más resta darle seguimiento, si me permites, el lunes te vamos a buscar para que nos platiques cómo te fue en la elección y qué es lo que viene. Seguramente me va a ir muy bien, vamos a ganar el gobierno de Veracruz y me voy a poner a planear el plan de estatal de desarrollo para que empezando el primero de diciembre, asumiendo como gobernador, empecemos a trabajar de inmediato porque no habrá tiempo que perder. Sin lugar a dudas, además, un gobierno muy corto. Te agradezco muchísimo, Juan Buenotorio, el que nos hayas tomado la llamada y haber platicado contigo en tu visión de esta campaña, de esta mini campaña además, ¿no? Pues sí, son dos años para ganar el gobierno de Veracruz con un gobierno ciudadano independiente de los partidos políticos. Bien, pues te agradezco muchísimo, licenciado Juan Buenotorio, él es candidato al estado de Veracruz. Difícil la situación porque como candidato independiente, bueno, no tiene los votos duros de los otros partidos. Sin embargo, la pelea está entre los primos a piquete de de ojo, prácticamente a navaja limpia se están agarrando y Kuitláhuac García Jiménez del PRD que eh y también de Morena que son los dos partidos PRD y Morena que han entrado fuerte en el caso del estado de Veracruz. Nada más que a la hora como que se empezaron a desinflar, ¿no? Sobre todo Kuitláhuac que ya traía un supergane, dicen, en esta encuesta de fuerometría, dicen que treinta y siete punto seis por ciento, bueno, vamos a ver si es así o no. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Con mi camión, hago entregas de aquí para allá, de allá, para cada capa, el más ahí de regreso, de un lado para el otro, llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado.